... Flamencomaniacos del Mundo, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una jornada más. Ha pasado ya la Semana Santa y volvemos de nuevo con este espacio que se dedican 101 Televisión Cádiz en las redes sociales de Flamencomanía al género musical que es el principal embajador de la marca España en el mundo. El arte de lo más y lo menos hondo. Reciban un saludo desde quien les habla, David Montes, así como de todo el equipo que durante la próxima hora estará con todos vosotros desarrollando un programa un tanto variopinto, le anticipamos ya, porque como saben ustedes la oración cantada La Saeta se vuelve protagonista durante la Semana Santa, pero en el año de 2024 la meteorología ha querido ser protagonista y no nos ha dejado en las calles de Jerez ni de muchas poblaciones de la provincia de Cádiz ese rezo cantado a compás de cigirilla que es tan genuino y característico que iba a ser una parte importante de nuestro programa de hoy. Les anticipo que la primera, esta primera parte que van a poder disfrutar ahora es el cierre de la cobertura especial que estamos realizando o hemos realizado al Festival de Jerez del año 2024, un festival que terminaba en los primeros días de marzo y que nosotros por mor de la Semana Santa, que ha sido del 24 de marzo al 31 de marzo, no hemos podido terminar la semana pasada porque era lunes santo, así que lo vamos a terminar hoy. Y lo vamos a hacer con los espectáculos de, en este caso, de la confluencia de la compañía Esteve y Paño, de Valeriano Paño y Rafael Esteve, también con Juan Tomás de la Molía, que ha sido premio revelación del Festival de Jerez y su espectáculo vertebrado, o la compañía de Mercedes Ruiz con el romancero del baile gitano cuya entrevista pudieron ver recientemente en este programa y que le realizamos a la bailadora jerezana. También nos pasaremos por la final abierta del taller de coreografía que todos los años realiza Javier La Torre y los estrenos de Fernando Jiménez, el bailador jerezano, que ponía en marcha el espectáculo Camino en la sala compañía y como cierre de este espacio que dedicamos al Festival de Jerez, lo haremos con la gira de apertura, el espectáculo de apertura de la gira de despedida, ahora sí está bien dicho, de Manuela Carrasco, que se llama Siempre Manuela y que contaba con Jesús Méndez como artista invitado, aparte de una corte donde estaba Manuel Tañez, Rubio de Pruna, Enrique Lestemeño y la verdad que un espectáculo que causó muy buena sensación en el Teatro Villamarta. Así que sin más dilación nos quedamos con estos seis espectáculos que son el resumen que hemos preparado de la última entrega de nuestro especial al Festival de Jerez. Javier La Torre Y echa la arena, desempedra tu calle, echa la arena, echa la arena y verá la pisada que por ti diera, y verá la pisada que por ti diera. Javier La Torre 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 ¡Viva! ¡Quién manda, manda! ¡Cuánto manda la molía! ¡Caramba! ¡Legre al mundo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La tierra del compás y la cirilla La tierra del compás y la cirilla Suenan tus cantes los más flamencos del mundo entero Eres tierra de arte y torero De Santiago y Tantana Yo le robé Y a mi Dios que la aliviara Y a mi madre en tu lugar Y a mi madre en tu corazón Dos corazones Y el tuyo es el que me falta Y vámonos, vámonos, vámonos Que se va el tren y no va el ca Y a revolcarme, ay, y a revolcarme Ay, y a revolcarme, mira niña que Y a revolcarme, ay, con un capote Con un capote que me huele a carne Que vaya capote, vaya capotito que huele Tirititron, tron, tron Y a revolcarme, ay, y a revolcarme Tirititron, tron Y a revolcarme, ay, y a revolcarme Y a revolcarme, y a revolcarme Más linda Pujar Y a revolcarme Viva el remedio, que mi mano tiene remedio Contigo porque no vivo Ay, que sin ti porque Me muero con la ganancia del cerebro Ay, que yo le voy a comprar a mi niña Hay unos zapatitos nuevos Ay, que yo le voy a comprar a mi niña Hay unos zapatitos nuevos Granada, y trae Te lo dice una Ay, mi mano 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 Mi mano Ay, 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 mi mano Buenos frutos y ocasión de ello ha sido que en las jornadas previas al Domingo de Ramos se celebraba en la Iglesia de la Victoria la cuarta edición del concurso infantil de saetas que organiza esta cofradía del Vienes Santos, resultando ganador Bernardo Rubici, que era quien se alzaba con los 600 euros y trofeos que se asignaba como premio y el segundo premio era obtenido por parte de Ramón de Mateo, un cantador de la plazuela y otro cantador de Santiago. En este caso, el tercer premio estaba dotado también con Acesit y lo obtenían Daniel Campos, Luis Montoya y Lorena La Terremoto, una chiquita de chipiona que quería también participar en este concurso y que era la que obtenía el Acesit. También por parte de la cofradía se quería tener un recuerdo con Rocío Salguero y Juan Diego Rodríguez que eran reconocidos como finalistas del concurso. Nosotros, por orden de prelación, vamos a ofrecerles la primera y la segunda parte de este concurso infantil de la Hermandad de la Soledad como segunda entrega de nuestro programa de hoy. ¡Eres más bonita! ¡Eres más bonita! ¡Eres más bonita! ¡Eres más bonita! ¡Que la nieve more en el barranco! ¡Eres más bonita! 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 ¡Eres más Que el lirio, que el lirio, oh blanco en el campo, que el lirio blanco, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, blanco en el campo, madre de la soledad. Eres más bonita que la nieve más. Oh, 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 oh. Que la rosa, eh, en el rosal. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. o o papi para un hermano que tengo yo muy malo en la cama sácamelo de el 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 en tu carita Luis Montoya, Jerez 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 Bernardo Rubici, Jerez Ay, uy, ¿por qué no la parás? Ay, por Dios para, ¿por qué no la parás? Ay, uy, ¿por qué no la parás? Ay, uy, su dolor no tiene en comparación. o o ya y y o de la o o o o Oh, 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 oh como el sol, fragas de mare mía como la rosa. Ay, ¿por qué no la parás, por Dios pará, por qué no la parás Y un momento, que su dolor no tiene comparación Sexto concursante, Daniel Campos, Jerez De ahí, digo Para la, para la costalero Ay, 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 ay Y que contemplé En su hermosura Y el aroma de su barrio Gueda Canela A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-au a la ovia a la ovia a a el oro de santiago a a a a a a Y que contemple en su hermosura Y el oro de Santiago Cierra la terna en esta segunda fase Juan Diego Rodríguez, de Jerez Juan Diego Rodríguez Juan Diego Rodríguez Juan Diego Rodríguez El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo El Viernes Santo y Blasondé 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 Y entonces pues luego todos podemos tener ese disco en casa para escucharlo en el coche y que quede como un testimonio sonoro para los restos. Seguimos con Ramón de Mateo. El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé ¡Ay! El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé Cuarto participante Luis Montoya El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé El Viernes Santo y Blasondé a ojo de verdad el color el sangre está 1 Nosotros lo llevan A descolorir Por los grandes martirios Que a ti te ando Ay, cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo De vericoloso Ensangrentado Ay, hui Hubba Hubba Traidor Y me te irá Uble Ay Y tu bendita Y a mi Jesús El pueblo entero Lo ha aclamado La cúrpita tiene Eh 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 El pueblo entero El pueblo entero El pueblo entero Y a mi Jesús Y a mi Jesús Y a mi Jesús Tu Te veo Ardiendo Miserable Tu bendito A mi Jesús Gracias por ver el video.